Es un buen tipo, mi viejo, Don Tinto Que anda solo y esperando Para Don Tinto Tiene la crisis a la que tanto ven ir andando Yo lo miro desde el... Pero somos tan distintos Es que creció por el siglo Contra ti y Don Tinto Bien, mi querido, bien Ahora ya camina lento Como perdonarte el tiempo Yo soy tu sangre, mi bien Soy tu silencio y tu tiempo Yo Yo soy tu sangre, mi bien Soy tu silencio y tu tiempo Don Tinto Él tiene Viejo, mi querido Viejo, mi querido, viejo Ahora ya camina lento Como perdonarte el tiempo Yo Yo soy tu sangre, mi bien Soy tu silencio y tu tiempo Yo 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 Soy tu sangre, mi bien Soy tu silencio y tu tiempo Yo 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 Jairo El maestro, el maestro Gerardo, el mejor Gerardo Loco Pérez Y Jairo Yo soy tu sangre, mi piel Soy tu silencio y tu tiempo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo ¿Dónde está el aplauso? El aplauso, el aplauso, 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 aplauso ¡La bulla! ¿Dónde está? ¡Au! ¡Muy, muy!